Y donde más no cae un alma, allí se mete a darse caña poseído por el mismo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego, la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y ese deje, ja, deje, deje ver tú, deje ver este Diru no, guapa, había que buquear de muy didi Y ese deje, ja, deje, deje ver tú, deje ver este Diru no, guapa, había que buquear de muy didi Y ese deje, ja, deje, deje ver tú, deje ver este Diru no, guapa, había que buquear de muy didi Diru no, guapa, había que buquear de muy didi Here come the uskeeper, I'm the lyrical gangster Pick up the crew in the area, still have you like that No, no, we don't die, yes, we multiply Anyone press here their fire Am이야, you come the girls I will lean ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!